Responsuables de la Oficina del Mayor y del Departamento de Atención al Mayor han ofrecido una charla en la Asociación de Vecinos La Perla del Barrio de La Perlita con el objetivo de difundir su labor por los distintos barrios de la ciudad. La idea de esta campaña es, una vez consolidado el trabajo diario de la oficina, acercar aún más su labor a los distintos colectivos sociales y asociaciones vecinales de la ciudad. Ya se han llevado a cabo estas charlas en el Centro de Día del Saladillo, la Asociación de Vecinos La Unión de los Pastores y la Asociación de Vecinos La Yesera. El pasado año más de mil personas recibieron atención a través de la Oficina del Mayor con información útil para los mayores, tanto en el plano cultural o deportivo como en el de los servicios y trámites de las diferentes administraciones, asociaciones y centros de día. No trasladar esa información a las asociaciones de vecinos porque es verdad que hay algún ciudadano que por las circunstancias que sean no se puede personar in situ a la oficina nuestra. Y entonces queremos tener esa cercanía y además de la mano de los presidentes de las asociaciones de vecinos que al final son quienes conocen a sus vecinos, los que saben de sus necesidades y los que siempre colaboran con nosotros.